Muchas gracias. Es un gran honor tener a la canciller Merkel. Y le quiero decir que ustedes pueden estar seguros de que ella iba a ganar esta elección. Y felicidades por haber ganado. Y le quiero decir mis felicitaciones formales a esa gran victoria. Estamos trabajando sobre muchos diferentes temas, incluyendo el comercio, incluyendo la OTAN, incluyendo diferentes cosas militares. Y tenemos en sí una gran relación. En sí, hemos tenido una gran relación desde el mero comienzo. Pero algunas personas no comprendían eso. Pero nosotros lo entendemos. Y eso es lo que es importante. Pero una mujer muy extraordinaria. Es un honor tener usted en la Casa Blanca. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias por esta cálida recepción. Y gracias por sus felicitaciones. Tomamos un tiempo nosotros para construir el gobierno, eso es cierto. Pero eso es algo muy importante. En esta primera visita fuera de Europa, para venir a los Estados Unidos, para venir a Washington, para poder reunirnos de nuevo. Queremos profundizar nuestra relación aún más. Y estoy deseosa de tener muy buenas conversaciones con usted. Gracias, muchas gracias. Es un placer. Sí, fue un gran honor, fue un gran informe. No hubo colusión. Ya yo lo sabía. No hubo coordinación, no hubo nada. Es una cacería de brujas, eso es todo lo que es. No hubo colusión con Rusia, si lo pueden creer ustedes. Ella probablemente lo puede creer. ¿Quién lo puede creer? Pero el informe fue muy poderoso, muy fuerte. No hubo colusión entre la campaña de Trump y los rusos, el pueblo ruso. Como yo he dicho muchas veces antes, siempre he dicho que no hubo colusión, pero también he dicho que nadie ha sido más duro sobre Rusia, con Rusia, que yo. Dicho de todo esto, si podemos llevarnos bien con Rusia, es algo bueno, no es nada malo. Pero nadie ha sido más duro con Rusia que yo. Fue para mí un honor el informe. Fue totalmente conclusivo, fuerte, poderoso. Muchos decían que nadie sabía sobre esto. Y lo dijeron de una manera muy fuerte. Ellos muy fuertemente dijeron que la campaña en Clinton en sí, sí contribuyó a Rusia. Quizás alguien ha de estudiar esto. Pero no sé lo que debemos de hacer, seguir adelante con nuestras vidas, con muchas cosas. Tenemos muchas grandes cosas que están ocurriendo, incluyendo en potencia con Corea del Norte. Angela, como usted sabe, cosas muy positivas que están ocurriendo en las últimas 24 horas. Estamos en contacto total con Corea del Norte y Corea del Sur. Estaremos montando una reunión muy pronto. Tenemos ya desglosadas dos o tres sitios para reunirnos. Y esperamos tener gran éxito. Veremos qué ocurre. Pero esperamos tener un gran éxito. Así que el presidente Moon y yo estamos hablando, estamos hablando mucho con Corea del Sur y con Corea del Norte. Las relaciones están construyéndose, construyéndose fuertemente. Y esto será algo muy bueno para el mundo. Esto será algo muy bueno para Alemania. Pero esto será algo muy bueno para el mundo. Angela y yo hemos hablado de esto durante los últimos 15 meses. Bastante ya. Corea del Norte, el problema de Corea del Norte. Y creo que usted está viendo que muchas cosas muy positivas están ocurriendo. ¿Llegarán a un acuerdo ustedes sobre Irán? No sé, no sé. Creo que vamos a hablar de Irán, pero no lo espero de una manera u otra. Sé que vamos a tener una muy buena conversación sobre Irán, tal y como yo la tuve con Emanuel, quien se acaba de marchar, el presidente de Francia. Así que tendremos conversaciones sobre Irán, tendremos conversaciones sobre el comercio. Tendremos diferentes conversaciones. Ah, yo no creo que él está jugando. No, no creo que él está jugando. ¿Saben? Nunca ha ocurrido de esta manera, nunca ha ocurrido de esta manera tan favorable. Nunca ha habido un entusiasmo, tanto entusiasmo que ellos quieran llegar a un acuerdo. Sí, estoy seguro. Estados Unidos ha sido manipulado. Manipulado muchísimo porque tenían un tipo diferente de líder. Nosotros no nos van a manipular nosotros. Esperamos tener un acuerdo, llegar a un acuerdo. Si no, está bien. Estados Unidos anteriormente fue manipulado, muy bien manipulado. Daban dinero y nadie sabía lo que estaba ocurriendo. El día después que se llegó a un trato, no se puede llamar a un acuerdo, pero se llegó a un trato. Comenzaron con ellos con las armas nucleares de nuevo. Eso a nosotros no nos va a ocurrir. Yo, nosotros creo, vamos a tener la solución para esto. Si no, nos marcharemos de la sala con un gran respeto. Nos marcharemos de la sala y seguiremos adelante. Yo también le quiero decir que el presidente Xi de China ha ayudado muchísimo en la frontera. Quiero reconocer esto. Creo que es muy importante reconocerlo. Pero el presidente Xi ha sido extremadamente favorable conmigo. Muy buena relación. Él ha sido, nos ha ayudado, me ha ayudado muchísimo a mí en la frontera. Sí que veremos qué ocurre con todo esto, pero no, esto no es como las administraciones anteriores. Nosotros no estamos jugando. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias por ver el video.